CELDA DE LA BATERÍA La celda es la unidad más pequeña de almacenamiento de energía eléctrica de la batería. Cada celda se une a sus homólogas en serie, con el fin de sumar sus voltajes y aumentar la capacidad de almacenamiento de energía, que posteriormente se entregará al motor eléctrico entre otros componentes y que impulsa el vehículo. Las celdas de las baterías de los vehículos eléctricos son recargables, gracias a que sus reacciones electroquímicas son reversibles. Debe tener una alta densidad energética, para almacenar la mayor cantidad de energía eléctrica posible y el vehículo tenga una mayor autonomía. El voltaje de una celda de ion-litio completamente cargada está comprendida entre los 3,7 y 4,2 voltios. El voltaje nominal de una celda es función de sus materiales de ánodo y cátodo y su impedancia. Cada combinación de materiales diferente nos dará un potencial de celda determinado. Dicha tensión en circuito abierto va variando a medida que la celda se carga o descarga, por lo que cuando decimos que una celda tiene una tensión determinada en realidad, hablamos de su tensión nominal. Cargada al 100% dará más tensión y descargada menos. En las baterías de litio, el estado de carga de la batería es proporcional al voltaje que dan de una forma casi lineal entre su máximo y mínimo. El voltaje de la batería comienza en 4,2 voltios, que es el máximo, y comienza a descender hasta alcanzar los 3,7 voltios durante la mayor parte de su vida útil de la batería. El voltaje mínimo para las baterías de litio es 3,4 voltios. A este voltaje la batería está muerta. Cargar más de 4,2 voltios por celda puede causar estrés en la celda, lo que resulta en una oxidación que reduce la vida útil y la capacidad de la batería. Asimismo, los voltajes más bajos pueden aumentar los ciclos de carga de la batería a costa de un menor tiempo de funcionamiento. Energía almacenada. La capacidad de la celda se mide en vatios hora, o sea, potencia por tiempo. Si no se conoce la capacidad de una celda en vatios hora, a menudo se da en forma de miliamperios hora o en amperios hora. Teóricamente, si una celda, por ejemplo, tiene una tensión nominal de 3,6 voltios y 2.000 miliamperios, como la potencia es tensión por intensidad, entonces la capacidad de esa batería es de 3,6 voltios por 2 amperios, 7,2 vatios durante una hora, o 7,2 vatios hora de energía. En la práctica es más complicado, porque la capacidad de una celda cambia ligeramente en función de la intensidad a la que se descarga. Si la descargamos lentamente obtendremos más energía que si lo hacemos con rapidez. En el gráfico, en el eje X se tienen los amperios hora, en el eje Y el voltaje, y se han representado diversas curvas en función de la intensidad de descarga. Para una intensidad de descarga de 0,2 amperios, se obtiene 4,5 amperios hora. Para una intensidad de 7 amperios, se obtiene alrededor de 4,15 amperios hora. Y para intensidad de 10 amperios, se obtiene alrededor de 2,25 amperios hora. Un coulombio es también esa cifra que se nos suele dar de una batería en miliamperios hora, o a veces en amperios hora. Es la corriente nominal, por decirlo así. De hecho, un coulombio se supone que es la corriente que tendría que dar la batería durante una hora para descargarse por completo. Por ejemplo, en esa celda de 2.000 miliamperios hora, una corriente de un coulombio son 2.000 miliamperios. Y si decimos que trabaja a 0,5 coulombio, queremos decir que está siendo descargada la mitad de corriente, a 1.000 miliamperios. Es común que a veces se dé la capacidad de una celda a un determinado ritmo de descarga. Un ejemplo perfecto es el Nissan Leaf, cuyas celdas de 3,8 voltios afirman tener 33,1 amperios hora. Lo que haciendo las cuentas, el Leaf lleva 192 celdas repartidas en 48 módulos. Suministra 24 kilovatios hora finales. Pero esa capacidad es siempre que sean descargadas de forma constante a 0,3 coulombio. Potencia de la celda. La potencia entregada por una celda en un momento determinado es tan sencillo como multiplicar tensión por intensidad, pero además hay que tener en cuenta las limitaciones impuestas por la química y estructura interna de la celda. Aquí entramos de lleno en el asunto de la resistencia interna de la celda, y también en aspectos como velocidad de las reacciones químicas y capacidad de movimiento de los iones. Así que a medida que pedimos más y más corriente a la celda, acabaremos llegando a un punto en que la reacción química decae o no ocurre a la suficiente rapidez. Además se calentará más y probablemente la celda desfallecerá rápidamente. Ocurre por ejemplo que hay determinadas celdas que sin tener buena capacidad son muy potentes, como las de plomo, mientras que otras con una capacidad excelente tienen una potencia muy baja, como por ejemplo las de zinc aire. Generalmente en las especificaciones de cada celda encontramos datos de la intensidad máxima que puede proporcionar en puntas de corriente en forma de múltiplos de coulombios. Siguiendo con ejemplo la celda de 2000 mAh, si ésta pudiera proporcionar picos de potencia de 10 coulombios durante unos segundos, entonces sería capaz de darnos hasta 20 amperios durante unos pocos segundos. Por lo que la potencia nominal de la celda es de 7,2 vatios y la potencia pico son 72 vatios. Pongamos el ejemplo del Tesla Model S. Sabemos que el mejor pack es el de 85 kWh. Si cada celda trabaja a un coulombio, el pack se supone de unos 85 kWh de potencia. Sin embargo, la versión de 85 kWh es capaz de entregar hasta 310 kWh, por lo que en algunos momentos todas las celdas que componen su pack trabajan con puntas de corriente de 3,65 coulombios. De hecho, la versión más sufrida es realmente la de 40 kWh, ya que cuando exprimimos los 175 kWh de su motor, el pack trabaja con puntas de corriente de 4,37 coulombios. Sin embargo, la mayor parte del tiempo en movimiento sin acelerar, el coche no necesita más de 20 o 25 kWh de potencia, por lo que habitualmente la batería trabajará a 0,25 coulombios o menos. Celda de la batería. Tamaño de la celda. El tamaño de las celdas es variado. Cada fabricante de vehículos utiliza un tamaño. A mayor tamaño de la celda para los mismos componentes, el almacenamiento de energía es mayor. Las celdas se pueden clasificar en grandes y pequeñas. Celdas grandes. Es la manera más sencilla de fabricar un pack y es la empleada por la inmensa mayoría de fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos. A nivel constructivo, el número de conexiones y la complejidad de todos los sistemas, como BMS y refrigeración, es mucho menor. En caso de fallo grave de una de nuestras celdas o módulos, el pack entero se resiente gravemente en potencia y capacidad, o puede directamente dejar de funcionar. Cuanto mayores y capaces sean las celdas de las baterías usadas, menos flexible es la capacidad de nuestro pack y es más sensible a fallos, pero también es más sencilla y barata su construcción. Celdas pequeñas. Este tipo de celdas se utilizan por su gran disponibilidad, ya que se fabrican por millones y tienen precios más competitivos. También por su mayor energía específica y una mayor facilidad de refrigeración gracias a su factor de forma cilíndrica. El pequeño tamaño de sus celdas permite una gran flexibilidad en la forma del pack. Además, la fiabilidad también aumenta. Disipa mejor el calor, pero también complica los sistemas de refrigeración. No es lo mismo enfriar las 200 o 300 celdas de la mayoría de los coches actuales que las cerca de 8.000 del Model S de 85 kWh. Además, cuanto mayor es el número de celdas, el BMS se complica más todavía. Y desde luego todo esto es bastante más caro en un paquecho de la otra manera más simple. Muchas celdas pequeñas complica el aspecto de la interconexión de estas. Aumenta la complejidad del BMS y de la refrigeración de las mismas, pero nos permite un control más fino de la capacidad y potencia. Y mejores cifras de energía específica y densidad del pack. La vida útil de la celda es el factor más crítico. Cualquier daño en una celda conducirá al daño de todo el paquete de baterías. Estructura de la celda. La estructura de una celda lío litio es la siguiente. Las celdas están enrolladas de manera extremadamente apretada y están confinadas dentro de una carcasa de metal especial que reduce las posibilidades de que la batería se hinche y se dañen los electrodos. El electrodo negativo es básicamente un folio muy fino de cobre. El electrodo positivo compuesto por un folio ultrafino de aleación de litio, de color oscuro que concentra el potencial en carga. Y el separador consta de un polímero poroso de plástico que contiene la sal de litio que forma el electrolito. Además, el separador impide que ambos folios positivo o negativo puedan tocarse y causar un cortocircuito. Todos estos elementos se empaquetan en una estructura cilíndrica, prismática o de bolsa como se desarrolla a continuación. Tipos de celda. Actualmente existen tres grandes tipologías de configuraciones de celda que destacan entre los fabricantes de baterías. Las tres geometrías principales son cilíndricas, prismáticas y tipo bolsa. Cada una de estas geometrías influye la disipación térmica, importante en baterías de iones de litio, que a partir de 60 grados sufren de degradaciones que producen gases inflamables, los cuales en acumulaciones considerables pueden llevar al incendio de la celda. La cantidad de energía que puede almacenarse en cada celda, también conocida como densidad de empaquetado. La rigidez de su estructura. El coste de fabricación. Diseño de los sistemas de refrigeración. Peso y tamaño final del sistema de batería. Diseño de la carcasa. Celdas prismáticas. Se caracterizan por su capacidad de empaquetamiento gracias a su configuración por capas apiladas. Son una geometría de batería que se compone de una serie de electrodos positivos y negativos intercalados en una forma rectangular. La química de una celda prismática está encerrada en una carcasa rígida, en su mayoría de aluminio o acero, para garantizar un alto nivel de estabilidad. Debido a esta arquitectura única, las celdas prismáticas suelen ser livianas y delgadas. De este tipo no existe un formato predefinido y cada fabricante se decanta por un tamaño o diseño específico que más convenga para la finalidad de la misma. Las celdas prismáticas tienden a usarse en aplicaciones que requieren una alta densidad energética, como es el caso de los sistemas de almacenamiento de energía y los vehículos eléctricos. Celdas pouch. Se caracterizan por un peso ligero gracias principalmente al uso de aluminio como material para el revestimiento, aunque también destacan por un tamaño reducido y a celdas flexibles que con capacidad de adaptarse fácilmente a casi cualquier espacio gracias a una eficiencia de envasado de entre un 90 y un 95%. También poseen una mayor densidad de energía. Este formato es muy prometedor de cara al futuro, ya que las baterías de estado sólido pueden funcionar con este tipo de celdas. Celdas cilíndricas. Están configuradas con una serie de electrodos que están encerrados en una geometría circular. Las celdas están enrolladas de manera extremadamente apretada y están confinadas dentro de una carcasa de metal especial que reduce las posibilidades de que la batería se hinche y se dañen los electrodos. Las celdas cilíndricas tienden a ser pequeñas y redondas, lo que les permite apilarse unas encima de las otras. Generalmente las celdas cilíndricas se utilizan en dispositivos médicos, bicicletas eléctricas y satélites. Las baterías cilíndricas se pueden producir mucho más rápido y a un menor coste por kilovatio hora que las celdas prismáticas. Su adopción se debe a un tema de ahorro de costes, ya que estas son más económicas de fabricar. Estas se han popularizado notablemente gracias a su adopción por Tesla. Aunque las celdas cilíndricas a menudo tienen una capacidad menor que las celdas prismáticas, tienen ventaja en términos de potencia de salida. Las celdas de baterías cilíndricas están diseñadas de tal manera que si su presión linterna aumenta demasiado se produce la rotura, lo que implica que es poco probable que se incendien o que exploten. No existe ningún formato que sobresalga entre los demás, pero la batería de cada fabricante escoja puede afectar al diseño del producto final de muchas maneras distintas. Un ejemplo de ello es como el formato de la celda puede afectar por ejemplo a la distribución de la temperatura y al modelo de transferencia de calor. También el precio del vehículo en el mercado o la distribución de sus dispositivos internos, como el sistema de refrigeración o incluso la ubicación del motor o motores eléctricos, así como en la propia estética del vehículo en cuestión, y su comportamiento dinámico, debido principalmente por el mayor o menor peso que éstas ocasionan. De ahí que cada fabricante de baterías esté apostando por tipologías diferentes, en algunos casos incluso combinando el desarrollo de varias en paralelo. No existe un consenso claro en la industria sobre qué formato puede ser por el que se pase el futuro de las tecnologías de baterías. El fabricante LG Chen se decanta principalmente por acoger celdas de tipo bolsa, aunque también se encuentra produciendo de tipo cilíndrico como uno de los suministradores de Tesla. Samsung por su parte posee un caso similar a la marca anteriormente mencionada, ya que también suministra celdas cilíndricas a Tesla, pero generalmente prioriza en el uso y desarrollo de celdas en formato prismáticas, las cuales suministra a otras firmas como Volkswagen. En el cómputo de corporaciones fabricantes de celdas también encontramos a SK Innovation of Arise, las cuales se decantan por el formato tipo bolsa y que se suministran a firmas como Mercedes, Hyundai, Kia o Jelly. KTL o Gaution hacen lo propio con el formato prismático. Panasonic, la firma suministradora principal de Tesla, fabrica principalmente celdas tipo cilíndricas. A lo largo de los próximos años veremos nuevos formatos que vengan a complementar a los ya existentes. Tipos de celda. Las baterías son las que presentan mayor vulnerabilidad y predisposición a presentar daños, ya que se encuentran ubicadas bajo la carrocería en la parte central del vehículo y pueden recibir golpes e impactos. Debido a esta vulnerabilidad, generalmente los fabricantes optan por usar celdas de tipo cilíndrico prismático, las cuales tienen una empaquetadura más robusta o resistente, lo cual disminuye el riesgo de sufrir un daño considerable, haciéndolas más resistentes a impactos y perforaciones. Cuando el espacio para la batería es reducido y además se requiere tener peso ligero, se utilizan las celdas tipo bolsa, las cuales están cubiertas solamente por una película de polímero y aluminio.